Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El En Vés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Este podcast se podrá escuchar en mi canal de YouTube, Antón GF, y estamos ya en el quinto episodio de El En Vés de la Página y hoy tenemos a un invitado muy especial porque ha escrito dos libros que a mí me interesan mucho, tanto por el tema como por la visión que le da a dicho tema. Yo soy un enamorado del western, de las películas del oeste estadounidenses, desde hace muchísimo tiempo y tengo aquí encima de la mesa dos libros, uno más grueso que otro, y los dos tienen que ver con el tema del western desde un punto de vista muy específico que es el materialismo filosófico del filósofo español Gustavo Bueno. Y nuestro invitado está en España y gracias a la maravilla de la tecnología de internet vamos a poder charlar con él como si estuviese aquí al lado, aquí en Tennessee. Me refiero a Miguel Ángel Navarro Crego. Miguel Ángel, bienvenido a El En Vés de la Página. Buenas Antón, aquí son las 5 de la tarde pasadas, estamos en periodo vacacional por amor de la Semana Santa que en España es una tradición, se sea creyente o no, y yo te agradezco mucho que además desde Tennessee que es una de las tierras idolatradas ya de mi infancia por iconos de la cultura popular americana como Daniel Bull o David Crockett, pues me alegro mucho de que estés ahí, de que me entrevistes para tu programa. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y por charlar aquí en el podcast acerca de este tema que a los dos nos interesa mucho y sobre el cual tú has escrito con gran profusión. Seguramente algunos de ustedes conocen a Miguel Ángel Navarro Crego por algunos de los vídeos que se pueden ver en YouTube en los que ha hablado de diferentes temas, entre ellos este tema, el western y la poética o también las armas de caza clásicas españolas que son uno de los temas que también le interesan mucho y hay en internet, en YouTube, vídeos acerca de este tema o quizás pues hayan leído alguno de sus libros pero más o menos para iniciar la conversación quiero presentar brevemente a Miguel Ángel que nació en Oviedo y es profesor de filosofía en el Instituto Jerónimo González de Sama del Angreo y es doctor en filosofía con una tesis que se titula Sergeant Rutledge de John Ford como mito filosófico es también investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y es colaborador habitual de la revista El Catoblepas precisamente este es uno de los libros que tengo aquí encima de la mesa Ford y el sargento negro como mito y subtitulado Tras las huellas de Obama publicado por Eicasia y también tengo otro libro que es el western y la poética a propósito de El Renacido y otros ensayos que es otro libro publicado en este caso en el año 2016 por Pentalfa Ediciones de Oviedo Miguel Ángel, la primera pregunta que tengo que hacerte por supuesto es ¿de dónde viene este interés tuyo por las películas del western, por el western estadounidense? Bueno, pues mira, viene como casi todo lo que de alguna manera determina muchas veces la vida de los seres humanos viene de la infancia, esa patria de la que hablaba Rilke y al margen de las consignas políticas que hoy día utiliza mucho a Rilke para hacer discursos disolventes o posmodernos frente a todo concepto de patria o de nación es verdad que al margen de esa utilización, que yo lo digo claramente, me parece espuria si reconozco la importancia, por ejemplo en mi caso, de la infancia ligada al western pues mira, aquí en Asturias, como en todo el resto de España, en los años 70 había muchos cines, cines en las ciudades pequeñas incluso ciudades de 40.000 o 50.000 habitantes en pleno proceso de desarrollismo económico, como era la Cuenca del Dalón una cuenca minera y metalúrgica como es en la que yo vivía y vivo pues había ciudades que tenían esos 4 o 5 cines y entre los cines, un elemento, digamos, de comercialización muy importante eran los cines para los niños, la sesión infantil que eran los domingos a las 3 de la tarde donde se ponían todo tipo de películas pero sobre todo, pero sobre todo, westerns sobre todo westerns y entonces, claro, es unido a que la televisión española ya desde sus inicios, a partir del año 58 después ya de los años 60, que se fue expandiendo por el resto del territorio nacional pues tenía en su parrilla muchas series estadounidenses en ese sentido, hay que decirlo en el momento España era una colonia desde que Eisenhower vino aquí y el régimen de Franco pues permitió las bases militares y hay una buena relación al margen de que España fuera una dictadura y que no fuera vista por buenos ojos en las instituciones europeas hay una buena relación, digo, muy buena relación con Estados Unidos pues, ya digo, toda la televisión y la cultura popular española fue cada vez filtrándose más de componentes típicamente estadounidenses elaborados desde Hollywood tanto en series televisivas no solo westerns, series televisivas policíacas series televisivas del género, digamos, hospitalario pero estoy pensando en el Dr. Gannon, por ejemplo, que fue una serie muy famosa y policíacas, ya digo pero sobre todo el western los niños, pues yo sé que yo me crié viendo series como La Diligencia el virginiano o series que en Estados Unidos tienen nombres clásicos como eso La Caravana de Wagon Covered o series como Gunsmoke o Roy Hyde o sea, pues en España se las subtitulaba rápidamente o se compraban ya traducidas al español en versión puertorriqueña y entonces los niños que teníamos solamente una única cadena pues veíamos esa serie yo recuerdo la última gran serie así ya de mi infancia casi ya metido en la adolescencia que en España hizo furor pues fue La Casa de la Pradera de Michael Lando y eso era, vamos, eran obras que todo niño no se perdía después de comer un sábado o un domingo por la tarde Pues desde luego yo me veo reflejado en todo eso porque bueno, yo sobre todo junto con mi tío que es un coleccionista cinematográfico y tiene pues miles de películas en VHS y DVD y Blu-ray y todo esto pues muchas de ellas diría incluso centenares de ellas eran de western y a mí siempre me atrajo mucho el western desde que era muy pequeño y veía estas películas con él pero ¿qué es lo que tiene este género del western que ha tenido un atractivo tan grande para diferentes generaciones y que ha sido tan popular incluso fuera de los Estados Unidos? Es decir, ¿qué es lo que te atrae a ti Miguel Ángel del género del oeste? Bueno, mira el género del oeste que ha sido estudiado por ejemplo muy bien por los franceses de Cayer de Cinema ya en los años 50 vamos a ver no hay que olvidar que Estados Unidos es una nación construida como melting pot como tú bien sabes si tú participas de ello porque estás viviendo allí construida con los aluviones de población llegada de Europa ahí conviven ingleses escuaceses irlandeses por supuesto afroamericanos chinos y polacos suecos etcétera el western eso lo han dicho todos y ahí no voy a decir nada nuevo es la última gran mitología de Occidente no estamos hablando aquí de mitologías chinas o hindúes sino la última gran mitología de Occidente entonces el western hay que valorarlo y hay que estudiarlo en comparación con lo que puede ser la mitología clásica de tradición numérica para la cultura griega o lo que incluso después fue la mitología griega ya trasvasada como literatura para la propia génesis y constitución del imperio romano entonces Estados Unidos no se puede entender como nación en su génesis y después como nación consolidada como vigía de Occidente muchas cuestiones para lo bueno y para lo mal y sobre todo a partir del triunfo en la segunda guerra mundial de los aliados no se puede entender en el western porque el western es ese caldo de cultivo cultural de cultura popular porque es accesible a todo el mundo donde se aunan proyecciones ideológicas digamos el subconsciente colectivo por decirlo así con lenguaje freudiano el subconsciente colectivo con los patrones culturales más primarios ligados a la propia supervivencia de la nación es decir la idea de la frontera que está en Frederick Jackson Turner en su famosa obra significado de la idea de la frontera en la constitución de Estados Unidos un ensayo famoso de Jackson Turner de 1896 y la propia idea de destino manifiesto que son las dos grandes ideas vertebradoras en el western digamos cobran carne a través de estereotipos morales que sirven para que cualquier individuo empatice con ellos lo mismo que pasaba con la tragedia griega para que empatice simpatice y se reconozcan ellos los paradigmas básicos de lo bueno y de lo malo del noble y del villano aparecen en la mitología arcaica pero es que aparecen también en el western por eso el western tiene esa fuerza que sirve incluso para absorber a otros subgéneros digamos dramáticos yo que sé muchos westerns por ejemplo sobre todo a partir del spaghetti western beben de fuentes japonesas como todo el mundo sabe pero incluso el cine western westerns fue capaz de llevar de poner en pantalla pues estructuras melodramáticas que incluso que venían pues eso del mundo japonés estoy pensando en algunas obras de kurosawa que dieron pues eso lugar a grandísimos westerns pues yo que sé todo el mundo sabe y yo que sé los siete magníficos pues es una versión de 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 el westerns es la mitología bajo la cual los propios estados unidos se representan su pasado en clave de presente se representan su pasado para poder construir su futuro una nación en marcha se construye siempre proyectando sus estereotipos heroicos hacia un futuro próximo y ese futuro próximo ha sido el que ha consolidado la cultura norteamericana dígase la coca cola o dígase los los bonger mcdonald's que están por todo el mundo en el caso en el caso del western incluso se podría decir miguel ángel que que tuvo una importancia o una influencia enorme en la españa en la posguerra con la creación incluso de novelas del oeste por parte de escritores españoles no si porque vamos a ver el western que además incorpora buena parte de la cultura española presente en méxico porque el cowboy es un estereotipo de alguna es un hecho cultural por un lado pero histórico de la propia intrahistoria o historia menuda de los estados unidos pero también es un estereotipo cultural elevado a las alturas mitológicas porque es un vehículo ideológico de lo más noble y mejor que tiene digamos el viejo prototipo del caballero castellano el caballero es decir que los valores que uno podría admirar en un cortés en un pizarro o bueno en un cabeza de vaca o en un coronado o o o Hernando de Soto que por ejemplo pues ya se adentraron por las por las por las lladuras de Kansas y que vieron por primera vez al bisonte cuando se da la primera el bisonte que es pues una especie de toro fiero con la jiba de un camello las melenas y las melenas de un león bueno pues esa representación mitológica del cowboy recoge precisamente los valores de caballerosidad de gentileza de fortaleza de una cierta timidez con las mujeres de una cierta torpeza con las mujeres pero a la vez de un corazón de oro esos 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 ideales básicos de nobleza están precisamente trasvasados al cowboy y proceden de esa tradición española que está presente en Estados Unidos otra cosa es que la minoría o los intereses de los principales políticos pero bueno el hecho de que hoy día el español sea el idioma más hablado en muchas como segundo idioma me refiero en muchos estados del sur y no solo del sur oeste de Estados Unidos es el mejor ejemplo de que España fue un imperio y de que los restos de ese imperio español pasaron a la cultura estadounidense y no hay más que ver incluso pues cualquier mapa con los nombres de las ciudades y los diferentes lugares los diferentes valles no es algo que siempre se lo digo a mis a mis estudiantes nombres como el estado de Montana pues vienen del español y luego ya no hablemos de ciudades tan conocidas como Los Ángeles o San Francisco incluso siempre recuerdo esa magnífica novela de John Steinbeck que es al este del Edén East of Eden que en su pues tiene una especie de prólogo en el cual explica John Steinbeck la historia del Valle de Salinas y como los diferentes lugares en ese valle tuvieron nombres españoles y las razones por las cuales es así entonces está clarísimo que esta relación entre la cultura española y la cultura estadounidense está muy presente otra cosa es que se quiera olvidar o que se quiera obviar pero eso es es algo Hollywood no la obvia y estoy pensando bueno esto lo he pensado yo estos días y ahora me acuerdo para comentar el estereotipo del zorro que surge ya en los años 20 en el cine silente en el cine mudo con actores como Douglas Fireman de Bullion del Sonoro con Tyron Power vamos el estereotipo del zorro no deja de ser el estereotipo de Robin Hood basado por el filtro del caballero español que es un poco el Don Quijote pero el Don Quijote es justiciero que va más allá del mero Robin Hood digamos de la tradición sajona ¿no? del que siendo noble caído en desgracia proscrito le roba a los ricos para repartirlo con los pobres el mito del forro está presente ahí de hecho oye si buscaron a Antonio Banderas que es un andaluz para encarnarlo que es un español pues prototípico en muchos aspectos a margen de cuestiones ideológicas es por eso es porque todavía el estereotipo del zorro vende del cine y vende del cine porque encarna una serie de valores encarna una serie de valores incluso unidos la primera mujer la mujer española encarna una serie de valores entonces esos valores están presentes en la cultura popular y una nación para conocer su futuro tiene que conocer previamente sus raíces si no conoce sus raíces por eso el tema de la memoria es tan importante y de la leyenda España que por desgracia vive aprisionada en una leyenda negra pues claro muchas veces muchos políticos y muchos sujetos digamos de la cultura actual no atisban el futuro de España precisamente porque no conocen las verdaderas raíces de España claro y si algo está vivo en Estados Unidos yo que estoy todo el día navegando por páginas web de Estados Unidos y por vídeos en Youtube es la propia historia la propia historia que además Estados Unidos que es una nación joven tiene una historia muy reciente con lo cual los hechos concretos las reliquias concretas las leyendas concretas digamos se pueden muy bien determinar tú que trabajas en la universidad sabes que los departamentos de historia de Estados Unidos son muy importantes después evidentemente Hollywood que es una fábrica de sueños ha sacado lo que le ha convenido para construir estereotipos morales que sirvan de vehículo ideológico eso es lo que yo estudié por ejemplo dedicándome a John Ford John Ford es un clásico es un maestro es el Homero no el único por supuesto pero en esa época dorada que va de 1936 hasta 1962 por decir unas cifras más o menos que son discutibles pero no digamos son la época del cine clásico en Hollywood desde el advenimiento del Sonoro hasta el año 62 63 cuando ya llega el Western Cripuscular pues evidentemente ahí hay una serie de autores que son los son el equivalente a lo que eran los rapsodas del mundo antiguo en Grecia o en Roma o los jugulares en el caso de la tradición española o los cantares de gesta que igual que no se puede entender España sin Cervantes y sin el estereotipo de Quijote y Sancho no se puede entender Estados Unidos sin lo que supone el Western escuchan la voz escuchan la voz de Miguel Ángel Navarro Crego que nos habla desde Asturias en España y este es un nuevo episodio del podcast El en vez de la página yo soy Antón García Fernández y podrán escuchar este podcast muy pronto en mi canal de YouTube Antón GF si te parece Miguel Ángel hablemos un poco de los libros empezando con el más grueso de ellos el que tiene casi 600 páginas que es tu tesis doctoral en la cual hablas de una película que para mi es muy importante de John Ford que es El Sargento Negro o en inglés Sgt. Rutledge y el título del libro es Ford y el Sargento Negro como mito tengo varias preguntas sobre ya simplemente sobre el título lo primero es obviamente John Ford es uno de los maestros y no el más importante director de westerns de la historia aunque por supuesto también hizo películas que no tenían nada que ver con el western pero cuando uno piensa en el western clásico piensa directamente en John Ford pero ¿por qué especialmente para esta tesis Miguel Ángel tú has elegido la película El Sargento Negro? ¿Qué tiene esa película? Bien está bien la pregunta muy bien mira vamos a ver sí ciertamente lo que decíamos ahí entre el año 36 y 62 es cuando se consolida Estados Unidos como imperio incluso en cuestiones bélicas ¿no? todo el mundo sabe que hasta la segunda reunión el imperio más potente occidental era el imperio británico la marina británica ¿no? la marina británica bueno pues evidentemente después de Yalta Teherán y Pozón el teatro de operaciones político la geopolítica cambia totalmente y el enemigo ya no es el enemigo nazi que ha sido evidentemente derrotado y bien derrotado sino es el enemigo soviético entonces Estados Unidos que es una nación en la que se van sumando capas de inmigrantes cada época histórica pues digamos genera problemas y dinámicas nuevas que se asientan sobre estratos culturales distintos esto lo reconoce cualquier director de cine estoy pensando por ejemplo en todos los que han tratado el tema de la mafia Cópola por ejemplo como eso como un individuo llegaba a pues eso a pequeña Italia ¿no? al Bronx o al Harlem a los barrios marginales de las ciudades americanas y solo sabía hablar italiano y ni siquiera tenía que luchar por sobrevivir bueno pues entonces yo me fije en esta película o todas las cosas porque otras obras de culto como Centauros del Desierto The Searchers ya estaban muy estudiadas yo conseguí mucha monografía de Estados Unidos y pues hay obras de John Ford la diligencia es el más lejos hay muchas monografías en inglés sobre la diligencia y qué relación hay entre la diligencia de John Ford y la ideología del New Deal incluso la ideología del propio Ford en esos años 30 en los que él coquetea con posiciones digamos socialistas claro que la palabra socialista en este momento bueno sí socialistas democráticas pero sí digamos estaba dentro de la izquierda de Hollywood de momento los que defendían el New Deal el programa de Roosevelt e incluso su manera de concebir la la guerra civil española en Hollywood tuvo muchos implicados en recaudar dinero a favor de la República Española muchos de ellos con muy buena voluntad sin realmente conocer realmente la intrahistoria de España y cuáles fueron los acontecimientos históricos más graves e importantes que determinaron que España acabara en una fratricida guerra mejor símbolo imposible de lo que era la imposibilidad de una convivencia en paz y el caso de John Ford no fue una excepción John Ford pues apoyó al régimen de la República aunque también jugó a dos bandas porque cuenta sus biógrafos que también pagó una ambulancia al régimen de Franco es decir y yo creo que en propio Ford pues identificaba un poco España la España oprimida pues con la Irlanda oprimida él siempre se sentía católico y se sentía como parte de una nación totalmente pisoteada por los británicos se sentía irlandés no inglés no británico el hombre tranquilo ¿no? esa película claro pero el hombre tranquilo es una idealización el hombre tranquilo que hizo mucho por cierto a favor del turismo de manera indirecta el hombre tranquilo no deja de ser un cuento de hadas una película coral donde lo que él hace es también crear un estereotipo de la casi intemporal más mitológico imposible claro de la de la de la Irlanda rural con el estereotipo del macho de la de la familia patriarcal patriarcal pero menos porque pues eso los personajes sobre el caso de Mary Kay y Danager y su hermano William pues están en una estructura cerrada pero ese estereotipo de la mujer de carácter fuerte apasionada bueno todos esos estereotipos que todavía hoy día se siguen digamos utilizando en el cine de Hollywood estoy pensando en las obras de por ejemplo de las últimas obras de Clint Eastwood que son todas ellas obras maestras siguen ese sendero de Ford esa reverencia por Yeats o esa reverencia por las mujeres fuertes que afrontan su destino como se ve en Million Dollar Baby beben de John Ford y John Ford claro construye un cuento de hadas pero John Ford en el western traslada esas pasiones sobre todo traslada ese sentimiento de inferioridad que él tenía ese complejo de inferioridad por ser inglesandés por ser hijo de clase baja de hecho John Ford se casó con una sureña de familia digamos de lo que podríamos llamar la aristocracia sureña venida menos después de la guerra civil y siempre sintió que en el fondo el cine no era una profesión muy seria a él hubiese gustado ser marino y con cualquier excusa aprovechaba para comprarse trajes de marino y vestirse de militar y bueno según van aconteciendo los los hechos históricos estoy pensando por ejemplo en Pearl Harbor pues la propia posición política de Ford sigue varía pero no pierde nunca sus raíces varía pero no pierde nunca sus raíces es decir Ford que hace siempre una defensa de ese componente militar que existe en la sociedad americana donde lo que llamamos nosotros en términos de filosofía materialista la capa cortical la capa cortical se nutre de la capa conjuntiva es decir ¿quién entraba en el ejército? pues muchas veces entraba en el ejército lo más pobre y desposeído porque una manera de sobrevivir era incorporar el ejército de hecho sabido es que hubo hermanos que llegaron en dos barcos distintos de Irlanda a Estados Unidos y a uno obligado lo enrolaron con los sudistas con los confederados y a otro obligado también lo enrolaron con los nordistas y sigue siendo así ahora que ya no hay draft claro claro entonces en aquel momento John Ford se da cuenta de que sin ejército no se puede entender lo que es Estados Unidos por desgracia en España por la distorsión que supuso la guerra civil y después el régimen de Franco la gente asocia el ejército o la defensa del ejército con un patrioterismo fascista eso es totalmente absurdo totalmente absurdo porque no hay no hay nación del mundo que no tenga ejército y John Ford esos valores patrióticos ligados sobre todo a la tierra ligados a la encarnación incluso a la fidelidad a la mujer o sea ese vínculo entre patria y mujer patria y mujer monogamia esos símbolos que están por ejemplo en la trilogía de la caballería de una manera muy clara en Fora Pache la lejera invencible Río Grande y que también encarna por otro lado otra irlandesa de pro como era Mauri Nojara que para mí es mi amor platónico pues claro están presentes en el cine quiero advertir que cuando yo puse entre las huellas de Obama en el título ahí hice un poco de trampa era por hacerme un poco de burbilla porque bueno Obama es verdad es importante es un hito más porque Obama es el primer pues negro vamos a decirlo coloquialmente que llega al poder en Estados Unidos pero lo importante es que John Ford crea estereotipos ideológicos crea estereotipos morales que tienen tanta fuerza que no se disuelven en conceptos sociológicos por mucho uso que tengan o políticos por mucho uso que tengan como izquierdas y derechas es decir la obra de Ford trasciende con mucho esas distinciones de izquierda a derecha otra izquierda otra derecha no no o sea uno ve una obra de Ford y ves una concepción del mundo que es la que imperó mayormente en ese periodo de oro que va del año 39 desde que se rueda la dirigencia hasta el año 62 que él rueda digamos su principal testimonio sobre lo que él es y lo que él siente sobre Estados Unidos que es el hombre que va a tomar libertad y es por eso Miguel Ángel diría yo que igual que con el caso del Quijote pues la obra de John Ford se puede utilizar por unos y por otros de manera indistinta para ilustrar sus intereses y sus objetivos claro pero pasa igual con la filosofía cuando tú creas herramientas en este caso herramientas mitológicas por si yo decía que autores como Clint Eastwood cuando te hacen una película seria están utilizando están haciendo cine clásico y el cine clásico es un cine que construye a través de emociones a través de miradas fotografiar una mirada hacer un plano con una mirada y no digamos nada si la propia mirada es de Clint Eastwood que se desdobla bien como director bien como actor eso es muy complicado transmitir sentimientos que a su vez sean vehículos de ideas con pocas palabras miradas y el western es un género salvo que sea salvo una película cómica que también la subo westerns cómicos es un western el western por si mismo es parco en palabras ¿por qué? porque los personajes de la época eran parcos en palabras solo decía el propio Anthony Mann y cuando intentó construir el estereotipo de los personajes que interpretó con él Jim Stewart James Stewart en todas las grandes horas que hizo con él estoy pensando en el hombre del Arami de Naked Spur tierras lejanas horizontes lejanos personajes que dicen más con la mirada y con sus actos hombres de acción claro que con las palabras bueno pues esa es esa es un parte esa es una de los componentes esenciales de la cultura estadounidense otra cosa que veo en el título Miguel Ángel es la palabra mito y entonces claro cuando uno ve la palabra mito y aparece la palabra mito en varias ocasiones uno piensa o por lo menos yo pienso en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno en el cual la palabra mito pues tiene una importancia capital entonces mi pregunta en cuanto a esto es tú cuando creaste este este libro esta tesis doctoral For y el sargento negro como mito estabas utilizando como óptica para hacer este estudio el materialismo filosófico que es un un sistema de pensamiento español del filósofo Gustavo Bueno que es lo que ofrece específicamente el materialismo filosófico de Bueno para atacar una película es decir para para estudiar una película como Sargent Rutledge Bueno yo te diré que yo hice esta tesis bueno animado por un buen profesor de aquí de Asturias de la Escuela de León Santiago González de Escudero que era un catedrático de griego que se había dedicado toda su vida a estudiar la filosofía clásica Platón Aristóteles Epicuro siempre desde la óptica diríamos materialista incluso marxista porque este señor tenía un libro bueno tenía una tesis también excelente sobre Epicuro y Marx y el cine él había trabajado también por ejemplo a Billy Wilder por ejemplo el cine bueno como el periodismo son formas de cultura del siglo XX que no existían antes bueno el periodismo ya empezó en la época de la Ilustración pero su gran pujanza surge precisamente el periodismo sobre el periodismo amarillista a raíz de la de la guerra franco hispano-cubana hispano-española o sea entre Estados Unidos y España a raíz de Cuba vamos 1898 lo que aquí se llama el Spanish American War efectivamente se sabe cómo pues el magnate del periodismo dijo vosotros busquen yo os construyo la guerra William Randolph Hearst efectivamente yo os construyo la guerra o sea la guerra se construye desde los medios de comunicación de masas entonces la palabra mito aquí claro yo tuve que hacer una teoría general de los mitos o sea recoger que se entiende por mito ya no solamente en el mundo antiguo que entendía Platón por mito o Aristóteles por mito sino a lo largo de la filosofía que se ha ido entendiendo por mito a lo largo de los siglos que podía entender por mito por ejemplo en el siglo XVIII que podía entenderse por mito sobre todo en el siglo XX el estructuralismo francés estudió desarrolló sobre todo Lévi-Straud con su obra mitológica con su obra también antropología estructural una teoría estructuralista de los mitos incluso epígonos y discípulos de Lévi-Straud como Marcel Détien y Jean-Pierre Vernon en general la escuela francesa estructuralista que también ha tenido mucha influencia en Estados Unidos en las universidades americanas pues a mí me marcaba una pauta entonces yo lo que decía bueno hay que tener una teoría del mito para aplicarla al mundo del cine y ver no a todo el mundo del cine sino concretamente al al western yo ya conocí las tesis francesas o sea André Bazin ya dice en una obra en un artículo que es C'est le cinéma que es el cine del año 1955 que viene a decir que el western es una mitología que ha encontrado un medio de expresión pero esa frase es ambigua porque da por sentado que la mitología es anterior al cinematógrafo el cinematógrafo como artefacto tecnológico desarrollado en principio por los hermanos Lumbier y después ya puesto en práctica como espectáculo pues por Edwin S. Porter y sobre todo por Griffith en Estados Unidos que es el gran maestro el gran creador como lo fue en la Unión Soviética por yo que sé Einstein entonces claro yo intenté construir una teoría del mito que recogiendo la teoría estructuralista me permitiese a mí políticamente en este caso filosóficamente relacionar el western como género de los ciencias cinematográficos con la realidad económica social y política de la que parte y ahí no estoy más que siguiendo la vieja metodología del materialismo histórico no de una manera rígida pensando que el western es una mera superestructura pensada para entontecer a las masas en la sociedad capitalista liberal americana donde evidentemente la tradición protestante domina y el individuo que le va mal en la vida es el único responsable de sus desdichas y de su condición de pobreza no yo creo que el western responde a mucho más porque el western te ofrece de alguna manera soluciones en el plano moral es decir de hecho John Ford era un maestro en esto John Ford siempre admiraba en sus historias la abnegación es decir el valor que tiene la derrota la derrota como maestra más que la victoria de hecho John Ford tiene una película militar que es The World Spendable no eran imprescindibles una película militar una película de propaganda del año 45 que a pesar de que es una película de propaganda transmite ese valor cuando los americanos pierden Filipinas tienen que aprender una dura lección frente a los japoneses hasta que remontan hasta que remontan y todo el mundo sabe cómo acaba eso acaba con la bomba atómica lanzada desde el Nolagai claro entonces eso aprender de los errores bueno pues la mitología del western es una filosofía de la vida es una cosmovisión y ahí aparece una serie de estereotipos la prostituta de buen corazón por ejemplo que vamos estoy pensando por eso la actriz Claire Trevor en 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 la diligencia o el banquero corrupto eh eh Gatewood el personaje de Gatewood el banquero corrupto que roba al pueblo y que se marcha en diligencia porque roba al pueblo claro y además que tiene una frase épica o sea los guiones eran épicos porque eran guiones que muchos guastres clásicos permitían hacerte una lectura superficial para la gente digamos que solamente utilizaba el cine como medio entretenimiento pero después teniendo una lectura mucho más profunda donde veías una auténtica crítica social es decir uno puede decir pues ¿de qué dices tú esto? pues sí de alguna manera estoy diciendo que por ejemplo la diligencia es un guastres político es un guastres político y sin embargo no deja de ser una película de entretenimiento es decir ser capaz de hacer eso entretener y a la vez construir modelos morales y políticos solo lo hacen los grandes si eran esos grandes pues eso Homero Cervantes Shakespeare o Ford Ford es director de cine pero además él precisamente como era bastante tirano es decir que no era un artesano sino que él controlaba todo el proceso de cómo se hace la película desde el último detalle sobre todo en lo que se refiere al guión y al montaje pues construía lo que él quería construir eso lo pudo él hacer ya tenía cierta fama había ganado ciertos Oscars y ya tenía más de 45 años y se ve toda esa trayectoria entonces John Ford es capaz de en el sargento negro construir un mito que muchos consideraron incluso en Estados Unidos como un mito muy conservador porque liga la liberación de los esclavos negros a su inmersión en las capas represivas que es para lo que está el ejército no nos engañemos pero es que eso fue así históricamente es decir en el Panhandle es decir en la Mangobla Sartén de Texas allí quien estuvo fue el noveno de caballería luchando contra los contra los chiricahuas entonces John Ford construye antes que la ciencia histórica antes de que la ciencia histórica realmente se tomara en serio a los soldados afroamericanos recién liberados como esclavos después del edicto de Lincoln de 1864 después del decreto de liberación de emancipación de los esclavos John Ford construye una visión de la realidad mucho más verdadera que lo que la ciencia había determinado hasta ese momento de tal manera que después de la película de Ford hasta un historiador tiene que partir ya de ahí y no meramente un sociólogo que haga sociología del cine de Hollywood no, no, no un historiador como el caso de H. Lecky que hace un libro de Buffalo Soldier ¿quién eran estos individuos? porque incluso las nuevas generaciones de americanos que habían llegado hacia poco de Europa no conocían realmente al margen de que fueran o no fueran racistas no conocían realmente la importancia que habían tenido los negros los afroamericanos en la conquista del oeste pues sí señor John Ford que conocía esa historia muchas veces la conocía por tradición oral por tradición oral pues fue capaz de construir en una película con cánones muy clásicos que construye el primer estereotipo de un héroe negro de un héroe negro en el western porque antes ya había habido actores negros que trabajaban en películas pero de una manera tan clara tan rotunda tan épica eso el propio Woody Strode en su biografía lo reconoce John Ford puso en mi boca palabras clásicas yo en la película salía retratado como John Wayne sale de una montaña pero este individuo es un negro ahí está John Wayne todo el mundo puede identificarse con él porque es blanco y rubio y alto y fuerte es el prototipo anglosajón pero aquí estamos hablando de un atleta porque Woody Strode era un hombre que venía del mundo del fútbol americano de un atleta que además así había combatido en la segunda guerra mundial y que interpreta a un héroe indiscutible por eso la película desconcertó desconcertó a las digamos a las revistas digamos que se hacen en Hollywood para consumo de masas en su momento en el año 60 desconcertó algunos decían bueno John Ford ya está en horas bajas ha firmado esta película con su mano izquierda y sin embargo John Ford ahí construye un modelo de héroe un modelo de héroe que después se podrá aceptar o no pero que influye en la sociedad frente al que Malcom X o frente al que Luther King tienen que tomar partido porque John Ford parte no de prejuicios ideológicos parte de la realidad John Ford había visto morir a los afroamericanos en las playas de Normandía luchando por unas libertades frente al régimen nacional socialista que invadía Europa y que lo tenía totalmente dominado de las que los propios afroamericanos en Estados Unidos no disfrutaban es decir como un individuo está muriendo por su nación por Estados Unidos cuando su nación no tiene derechos lo mismo pasó después con la guerra de bueno y en Corea lo mismo pasó después en Vietnam hubo gente ¿cómo voy a luchar en Vietnam para liberar del 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 monstruo del comunismo a los vietnamitas si yo en mi país no tengo nada que rascar entonces evidentemente la película de John Ford fue un revulsivo y eso es lo grande que no es un producto ideológico que la obra de John Ford está tan bien construida que no se reduce simplemente a ser un vehículo ideológico como pasaba con otros directores que no eran tan geniales como Ford no John Ford te muestra una verdad te muestra una verdad te construye algo con lo cual tú tienes que enfrentar tu conciencia y tu conciencia ya no puede ser igualmente racista después de ver pues eso que un negro puede ser un buen soldado que un negro sabe razonar que un negro aunque tenga debilidad es que además la película es tan rica en matices que te presenta bueno y el individuo que va y dice bueno todo está mal voy a desertar pero al final dice no yo no puedo desertar porque mi hogar es el ejército mi hogar mi patria mi casa es el ejército de los Estados Unidos la caballería de los Estados Unidos entonces eso John Ford lo construía magistralmente lo construía magistralmente hasta el punto de que en el año 73 Richard Nixon con el que Ford tenía cierta relación y al que llamó poco antes de morir Nixon lo reconocía y hizo que Nixon le pasó lo que le pasó con el Watergate y tuvo que dimitir el famoso impeachment bueno pues Nixon lo reconocía en la época en la que Ford construyó su cine en Estados Unidos parecía que las cosas estaban creadas todo el mundo sabía que era el bien y el mal los buenos y los malos el villano y el héroe después de la guerra las cosas se complicaron muchos más los héroes ya no son tan sencillos y la realidad es mucho más poliédrica mucho más compleja pero en esa época John Ford supo construir un modelo un modelo clásico de héroe escuchan un nuevo episodio del podcast el embés de la página soy Antón García Fernández aquí en Tennessee en los Estados Unidos y en Asturias España está Miguel Ángel Navarro Crego autor de dos libros muy interesantes acerca del western y la poética el western y el mito esto que que estabas hablando antes Miguel Ángel acerca de los soldados negros que estaban luchando en Europa por unas libertades de las que ellos no disfrutaban aquí en su propio país es algo que de hecho se ve también por ejemplo en el jazz muchos de los músicos de jazz estadounidenses en esa época que viajaron a Europa pues dirigiendo bandas para la para el ejército estadounidense durante la segunda guerra mundial pues muchos de ellos acabaron quedándose en Europa porque disfrutaban en Francia o disfrutaban en Inglaterra o disfrutaban incluso en la Alemania después del nazismo de unas libertades que no de las que no disfrutaban aquí esto entronca un poco con este título o subtítulo que tú le pones al libro tras las huellas de Obama puedes explicar un poco cuál sería la relación entre el sargento negro y el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama ahí está relación directa ninguna relación inoblicuo mucha porque lo que se trata de decir es que una sociedad solo cambia cuando cambia la mentalidad de sus individuos está claro es decir la labor pedagógica se quiere decir así ilustradora que tiene el cine es innegable es innegable igual que el propio John Ford tiene películas donde denuncia ya lo que es el nuevo periodismo de masas donde lo que importa la verdad donde la verdad no importa lo que importa es la construcción de un estereotipo de político vendible estoy pensando en una película anterior a esta del año 58 57 el último hurra con el actor Spencer Tracy de protagonista donde se ve como el candidato tradicional de un pueblo tradicional que con sus miserias y grandezas pero es un hombre cercano al pueblo no puede ganar ya las elecciones frente al político lechugino que por muchos vicios que tenga esté ya prefabricado por las multinacionales de la comunicación televisiva eso es lo que denuncia John Ford por ejemplo cómo se acaba la vieja política y cómo surge la nueva política precisamente a partir de la nueva frontera que establece el nuevo mensaje de John Fidel al Kennedy entonces claro Obama fue posible porque ya los afroamericanos fueron ganando puestos en la sociedad estamos y no solamente porque fueran ricos porque esto ya lo decía Hattie McDaniel en el 39 cuando ganó el Oscar o Oscar secundario por la película Lo que el viento se llevó es otra película clave en la evolución de la mentalidad de Estados Unidos en la película Lo que el viento se llevó que más vemos hay una serie de estereotipos la mami el ton el negro sumiso que va a matar el último gallo para que coman los blancos aunque él se muera de hambre estamos en Georgia cuando está siendo invadida por Sherman bueno sin embargo decía Hattie McDaniel es que prefiero actuar de criada en el cine por 200 dólares a la semana que no trabajar de criada y ganar solamente 200 al mes es decir que ella misma dice no no yo no estoy traicionando aquí a los afroamericanos estoy luchando por mis habichuelas pero los que vengan detrás de mí cuando yo ya me haya muerto tendrán que pasar tendrán que decir oye esta fue una pionera porque hizo esto hizo esto y entonces realmente el cine fue cambiando claro cambió la realidad yo recuerdo en los años 80 aquella serie El príncipe de Bel Air por ejemplo de hecho esto está muy estudiado hay un libro muy famoso de Donald Bogle que estudia los estereotipos ideológicos en el cine y como van relacionados con la sociedad claro el código Geist por ejemplo del cine era muy muy duro tan duro más como podía ser la censura franquista como tenían que ser los besos en el cine por ejemplo el beso y punto claro que un actor negro besara a una mujer blanca eso era impensable en el cine de Hollywood hasta el año 50 y muchos yo creo que fue Harry Harry Belafonte y Cindy Poitier pues fueron los primeros actores afroamericanos que precisamente digamos no molestaban al establishment de la industria de Hollywood ¿no? porque eran bueno eran bastante aceptables por sus modales cultos bueno John Ford mete aquí a un jugador de fútbol digo a un sargento negro Sergio Robles mete aquí a un jugador de fútbol un individuo musculoso fuerte aguerrido con un montón de escenas aparentemente equivocas aparentemente equivocas recordemos que en esta película trabaja una joventísima actriz que yo creo que todavía vive Constant Tower que lo hace muy bien y realmente la película es escabrosa no por lo que ve sino por lo que presupone y lo que presupone está muy claro que el racismo de la clase o as norteamericana ancla en los complejos sexuales puritanos de la propia asociación norteamericana que ven de libertad pero que entre sábanas es tremendamente puritanas no había nada más escandaloso que pensar que un negro fornido pudiera violar pudiera violentar a una jovencita rubia y de ojos azules que es el estereotipo máximo de la candidez y también de la hermosura en sentido digamos erótico sexual bueno pues esa película se enfrenta de una manera muy hábil muy hábil se enfrenta a ese estereotipo se enfrenta a ese estereotipo es decir John Ford muestra una verdad la gente no soporta pensar que un negro pueda enamorarse de una blanca ya no digo pensar que una blanca se pueda enamorar de un negro o ya no digo pensar que un negro pueda violar a una blanca igual que por desgracia hay muchos blancos que violan blancas es decir eso es lo que porque eso estaba en el ambiente de Hollywood claro si 30 años después de la película el mismo día que yo defendí mi tesis que fue el 20 de enero del 2009 llegó Obama al poder es porque la asociación americana ya estaba madura ahora Obama se le podrá juzgar como bueno o mal presidente dependiendo de las variables ideológicas o económicas sociales políticas culturales que tú quieras manejar pero fue aceptado como presidente eso hace 50 años hubiese sido impensable que un negro aunque fuera de origen africano o viniera de un país aunque hubiese sido francés de origen no se hubiese aceptado si Obama pudo llegar al poder es porque la asociación americana ya estaba madura para eso como llegará el día en que esté madura para que una mujer sea presidenta pudo haberlo sido Hillary Clinton aunque ahora no es el tema pudo haberlo sido Hillary Clinton bueno pues es el tema que las películas construyen mentalidades construyen o deconstruyen porque fuera ahí lo que quiere denunciar es el racismo pero no lo hace de una manera basta lo hace de una manera sutil enfrentando el inconsciente colectivo preñado de una sexualidad reprimida pues lo hace de una manera transgresora y además lo hace con el género estrella que todo el mundo venera que es el western porque si lo hubiesen hecho en una película de culto no lo hacen con el western que es un género que todo el mundo va a ver entonces claro pues eso fue muy importante porque John Ford utiliza los recursos de la industria para luchar contra la industria para eso hay que ser muy inteligente y yo diría además Miguel Ángel que lo hace de una manera más hábil si cabe que una película como por ejemplo Matar a un ruiseñor que es una película que tiene quizá más fama que es más conocida que este sargento negro pero yo creo que si nosotros comparamos el sargento negro con Matar a un ruiseñor que de un cierto modo temáticamente son muy similares si de hecho a mi me lo dijeron que tendría que bueno mi tesis me salió muy larga pero si algo podría haber hecho yo incluso para ampliarla más es cotejar ambas películas hombre ahí hay una ruptura a partir del año 60 en Hollywood se incorporan muchos directores y guionistas sobre todo que vienen del mundo de la televisión porque no hay que olvidar que el cine en esta época está compitiendo por mercado por cuota de mercado con la televisión muchas parejas ya en las grandes ciudades donde ya había problemas de aparcamiento ¿y cómo pasa ahora en Europa? pues ya diciendo nos quedamos en casa y vemos cine en casa o sea vemos televisión y no vamos a como ahora la gente se va a las grandes superficies a ver cine entonces claro hacer cine comercial pero a la vez maduro adulto que construya nuevas maneras de ver la realidad eso era lo complicado y Robert Mulligan ya es un director de culto claro y sobre todo Sidney Lume Chadi Payes que todos otros que vienen del mundo de la televisión y que apuestan por hacer guiones maduros no solamente mero espectáculo en técnico pero sí Matar a un ruiseñor aborda la misma problemática hasta el punto de que de que Gregory Peck quedó marcado como el típico actor con una gran bonomía siempre dispuesto a interpretar digamos papeles donde lo mejor de Estados Unidos pues quede manifiesto pero no te parece que en el caso de Matar a un ruiseñor esa película presenta el mismo tema pero de una manera más obvia menos oblicua es un poco más es un poco más panfletario de cierto modo lo presenta de una manera muy bonita más literaria digamos una película diríamos mucho más existencialista no es una película épica no es un western por supuesto porque además la película está construida desde la mirada de una niña de una niña nada más inocente que una niña para darnos cuenta ese padre que se ha quedado viudo que quiere transmitir a sus hijos los valores de la honradez por encima de todo de la justicia ver como impotente no ha podido defender a su acusado también en un juicio un juicio que actúa como teatro porque ahí también se le acusa de violación por unos granjeros blancos totalmente desaprensivos muertos de hambre y por una hija posiblemente también maltratada por su padre con el aspecto sexual que le echa la culpa a un pobre negro que lo que hace es ayudarla bueno pues esa impotencia entre una sociedad que ve impávida como pues matar a un negro sale gratis cosa que también se ve en la película de Mississippi porque ahí es todavía mucho más turbia claro estamos hablando de eso de que San Centro Negro se rueda del grado del 59 se estrena enero del 60 la de Robert Mulligan desde el 62 son películas muy distintas porque obedecen a poéticas distintas digamos que la película de Robert Mulligan es una excelente obra de corte existencial es esa niña que ve con inocencia como la sociedad es profundamente injusta pero deja menos a la interpretación porque creo que hay una pedagogía mucho más evidente mucho más literal sí, claro el guión de Robert Mulligan es una pedagogía mucho más literal y mucho más diríamos eso mucho más existencial y John Ford se juega el mensaje en un terreno que él dominaba que era un western claro que lo que hace John Ford solamente se puede comparar con el propio John Ford porque John Ford de quien más aprendía era de sí mismo de sus errores y de sus haciertos John Ford que ya había firmado la trilogía de la caballería estoy pensando eso Foro Apache el 48 La legina invencible el 49 Río Grande en el 50 que ya había hecho el año antes otra gran película que se pasa mucho en España que es Mission de Audaces Mission de Audaces es una maravilla que también aparece una criada negra que además Altea Johnson que además había sido una gran velocista y eso se lo criticaron a él o sea contratas como a una película a una chica que es una gran deportista para hacerle criada de la protagonista la verdad que el rey no lo pedía pero John Ford es capaz de como precisamente ya conoce perfectamente las técnicas del western y sobre todo del western épico anclado a la caballería es capaz de construir una película híbrida entre western y película judicial donde lo que está juzgando es la propia mentalidad americana o sea el que vea la película se siente juzgado él mismo porque lo que lo que hace Ford es jugar con las emociones del espectador el espectador parte de que el presunto culpable es culpable y al final se demuestra no solamente que el presunto culpable es inocente sino que además de ser inocente es un gran soldado es un soldado honrado y abnegado es un héroe y de que violador puede ser cualquiera de hecho en la película hay también uno de los tópicos también muy muy de la mentalidad irlandesa más que comunista comunal que es que John Ford siempre en sus películas rechaza la figura del comerciante de hecho el violador en la película como todo el mundo sabe es el comerciante del fuerte es el cantinero del fuerte está incluso dispuesto a echarle las culpas de aquella violación a su propio hijo y ha muerto para que así no se delate él y la película es un juicio por cierto que la estructura del juicio John Ford ya la había autorizado en una película del año 39 que es el joven Lincoln donde precisamente la que la ficción hace de novia de novia que muere joven de ese personaje tan melancólico que interpreta magistralmente Henry Fonda del joven Lincoln se llama Ann Rodledge y él por Ford como siempre saca lo mejor de sí mismo y tira de su propia tradición el juicio como una escenografía donde el individuo que ha hecho el mal se delata a sí mismo porque el mal es algo que abomina la conciencia incluso a la conciencia del que lo hace pues eso está en esa película está en donde lo que hace Ford es mostrar las habilidades como abogado de la frontera que tenía el joven Lincoln lo vuelvo a utilizar aquí 30 años más tarde en la película del 59 que es el sargento negro con el actor Jeffrey Hunter que también había interpretado había hecho de indio mestizo por cierto de cerraros del desierto y yo veo grandes similitudes entre estas dos películas ciertamente después de cerraros del desierto se ha convertido en una obra de culto ¿por qué? porque los grandes teóricos del cine los críticos franceses tanto Lucas como Spielberg pues han dicho que para Spielberg pues oye Centauros del desierto es la mejor película yo creo que es una película sobrevalorada en ese sentido pero claro cuando un gran director busca referencias suyas en películas anteriores si la cita pues claro evidentemente la gente que me dice si Spielberg y Lucas dicen que Centauros del desierto es una obra maestra quiénes somos los demás para decir que no lo es sin embargo ese fenómeno no pasó con el sargento negro y yo creo que es una gran una gran gran película quizá porque es una película más desconocida ¿no? en cuanto a no digo ya popularmente pero se vendió peor como película se vendió peor pero incluso en los en el ámbito académico ¿no? en el ámbito universitario quizá sea una película menos conocida que otras por esas razones que estás tú señalando bueno yo claro como todo Estados Unidos es una nación muy compleja yo tengo casi toda la bibliografía que se ha publicado de catedráticos o sea de profesiones de universidad como lo eres tú porque en Estados Unidos pues hay muchos profesiones universitarios que escriben sobre historia del cine sociología del cine y sobre el western hay muchísimo escrito incluso en clave estructuralista estoy pensando en las obras de un tal Will Wright que tiene una obra que es Six Guns Mystic o John Cowell que hace un estudio digamos sobre todos los westerns en clave en metodología estructuralista bueno la nación americana es más propensa a la sociología y a la psicología que son dos ciencias que han avanzado que bueno la psicología al margen de sus orígenes europeos o alemanes pues con Boone o con o con Freud donde más se ha desarrollado por razones también históricas es en Estados Unidos y con la sociología pasa lo mismo yo lo que hago en este libro mío es intentar aplicar una metodología filosófica que es el que se trabaja en España con Gustavo Bueno o sea no repetir los estereotipos del estructuralismo y lo que Boone dice ojo cuidado que hay mitos luminosos mitos ambiguos y mitos oscurantistas y yo creo que el Sergento Negro como película en el año en que se robó porque hay que verla en su contexto claro no vale analizarla desde hoy sin tener en cuenta la época por eso yo dedico varios capítulos a ver cómo era el cine de la época cómo era la sociedad de la época fue un mito luminoso porque además no cuenta una mentira de hecho el western de los años 50 era un western muy estilizado empezando por cosas que podían parecer nimias tú ves cualquier western de los años 50 estoy pensando en una obra clave que se río bravo y ves a los actores protagonistas peinados con un tupé de peluquería de esa época muy poco realista estamos entonces John Ford aquí te construye una verdad que es que los negros realmente hicieron el trabajo sucio estuvieron en Dakota del Sur el décimo regimiento y en y en y en y en y en Arizona y sobre todo en el norte de Texas luchando contra los apaches porque fue así como después los negros también fueron fueron tanquistas en la primera en la segunda guerra mundial después claro no podían pasar de sargentos pero claro oye por eso no solamente el fenómeno Obama sino que cualquier cualquier gran personaje de raza negra utilizar una vieja terminología que hoy día tiene poder político en la ONU es que eso que se ha digo estadounidense es que eso lleva un largo recorrido lleva un largo recorrido cuando dices mito luminoso Miguel Ángel explica brevemente a la audiencia que quizá no conozca ese término que significa esto del mito luminoso es decir un mito que arroja luz sobre la verdad o sobre el futuro claro que arroja que ayuda a construir nuevas verdades que en este caso si sirven para el sostenimiento del imperio español y aquí utilizo la idea de eutaxia que está en bueno y que la toma de Aristóteles es decir todo aquello que contribuye a dar cohesión social y es grande que en los años cuando se realiza esta película todavía no han pasado los disturbios antirrelaciones más graves incluso los que llevan a la muerte de Luther King pero hay un periodo y como tú sabrás bien desde el 59 desde Rosa Parks desde el 54 hasta el 69 hasta el movimiento en América todo ese momento porque claro esta película hay que verla en su contexto que es el contexto de la lucha por los derechos civiles y es una lucha que además no ha terminado todavía es una lucha que continúa siendo la película precioso cuando un otro sargento creo que no es sargento primera cae al suelo porque una pacha le ha clavado una lanza el sargento Moffat le dice mis tres hijitas que va a ser de ellas que va a ser de ellas dice no te preocupes que tú vas a morir claro el sarido de muerte está ya agonizando dice algún día y le dice somos tontos de morir en la guerra de los blancos morir por los intereses de los blancos no, no somos tontos nosotros somos parte el mensaje ahí de Budistrow es clave somos parte de esta gran nación y algún día tus hijitas se sentirán orgullosas de ti por lo que tú has contribuido a construir esta nación digamos que la nación el mensaje más luminoso y más profético no puede ser visto en el año 59 digamos que entonces la nación está ahí por encima pues de los intereses gremiales quizá de la raza negra o de la raza afroamericana claro claro y eso es lo que hace John Ford ponerlo a servicio porque además no cuenten a mentiras esa película no se hubiese construido sin la experiencia de Ford en Normandía donde vio que los soldados negros luchaban como los demás eran tan valientes incluso mucho más que los demás y luchaban por derechos por liberar a una nación y por liberar a Europa la Europa de la que habían inmigrado décadas antes o cien años antes los parias de la tierra que es verdad que los que iban a América era porque iban con una mano delante otra detrás o por relaciones religiosas como pasó ya con los primeros padres peregrinos de Millflower pues ellos iban a luchar por unos derechos que ellos no tenían de hecho cuando las revueltas contra la guerra de Vietnam lo que muchos argumentaron era eso ¿por qué voy a ir yo a Molina Vietnam si yo aquí no tengo ningún tipo de derechos? esa lección no se entiende sino que supuso esa película esa película es un hito más en esa construcción de una de una nación donde los derechos civiles tienen que ser respetados por esos grandes Estados Unidos si Estados Unidos hubiese sido realmente un país mucho más racista como lo era el proyecto del Reich Alemán pues no hubiese sobrevivido el Reich Alemán se hunde fruto de sus propias contradicciones no solamente porque Hitler fue un alucinado un loco sino porque las contradicciones de no admitir a nadie que no sea ario llevan a lo que llevan ¿entiendes? si Estados Unidos ha llegado donde ha llegado es porque es una mezcla cultural donde todo el mundo busca su lugar en el sol teniendo en cuenta que lo ario era también otro mito entonces desde luego ahí los mitos se van reproduciendo y al final acaban llevando al desastre sí pero John Ford se va a utilizar recursos que son importantes y que son integradores bueno de hecho John Ford había quedado fascinado por la película de Lenny Riefstahl Olimpia porque ella había estado en Hollywood en el 34 sobre los Juegos Olímpicos en Berlín entonces él aprendió él aprendió de los nazis también en el buen sentido bueno de hecho hay una película de él El delator que está hecha con toda la técnica del expresionismo alemán el delator que recibió Ford con 40 años empezando a abrir el año 34 su primer Oscar aunque trata un tema tremendamente irlandés está construida con la técnica cinematográfica alemana bueno pues John Ford aprendió aprendió e integró en el cine de Hollywood muchas cosas como le pasó después a Fritz Lang que fue a América también para hacerse reconocer pues tuvo que regrinar un western un western por lo menos memorable como es en Cubridora Rancho Notorious o la venganza de Frank James que también es de Fitch Lang bueno pues es decir para muchos cineastas rodar un western era una especie de carta de presentación si hago un western y es exitoso voy a ser aceptado por la industria de Hollywood bueno pues John Ford construye un mito luminoso no solamente el mito luminoso de que los ejércitos sean necesarios sino de que quien contribuye a construir una nación merece los derechos de esa nación como los demás o sea esos son derechos civiles si yo soy capaz de morir por Estados Unidos es decir si yo por ejemplo voy a perder en una batalla un brazo tengo derecho a que me paguen una pensión o a que mis hijos vayan gratis a la universidad y no segregados pues eso es lo que está diciendo John Ford en el propio guión un tema además de una candente actualidad en estos momentos en los Estados Unidos por supuesto escucha un nuevo episodio del podcast en vez de la página soy Antón García Fernández desde Genesee en los Estados Unidos de América y en el norte de España en Asturias está Miguel Ángel Navarro creo que ha escrito dos magníficos libros que tienen por bandera el western y también la poética el mito y por supuesto el gran John Ford si te parece Miguel Ángel hablemos del otro libro hemos hablado en profundidad de tu tesis doctoral que está publicada como Ford y el sargento negro como mito y entre paréntesis tras las huellas de Obama y tengo delante de mí otro libro publicado en Oviedo en el año 2016 por Pentalfa Ediciones que se titula el western y la poética a propósito de el renacido y otros ensayos en este caso no es una tesis doctoral sino que es un conjunto de ensayos que todos están que todos tienen en común ciertos temas como por ejemplo que tienen que ver con el tema del mito el tema de la poética el tema del western ¿cómo nació este proyecto Miguel Ángel del western y la poética y cómo creaste este segundo libro? bueno yo creo que este segundo libro yo bebe de mi investigación en la tesis porque yo en la tesis no solamente quería pues eso analizar en profundidad con el método filosófico y filológico también claro de la filosofía el sargento negro de hecho yo lo primero que hago que me quedo por decir antes y lo quiero aclarar ahora es utilizar el modelo del banquete platónico donde Platón pone una serie de sujetos a funcionar de hecho el banquete de Platón es un diálogo filosófico pero podría ser visto como una pequeña novelita incluso podría servir como guión de una película utilizarlo para comprobar qué herramientas clásicas están presentes en el cine de Ford y como bien dice Humberto Eco el cine de Ford es la poética de Aristóteles aplicada la poética de Aristóteles aplicada pero aplicada claro no en el contexto de la Grecia clásica sino en la consolidación del imperio estadounidense que es un imperio multicultural en el buen sentido de que integra muchos tipos de razas ¿estamos? porque denuncias del racismo ya había habido ya había habido joder estoy pensando en una película como Bad Day of Black Rock conspiración de silencio esa es una maravilla Samuel Fuller con Spencer Tracy donde también se denuncia ese caciquismo del pueblo donde se ha matado a un japonés simplemente por ser japonés y como estábamos en guerra y este era un inmigrante pues lo matamos por odio no yo no sé solamente denuncia del racismo denuncia algo más importante que es que una nación se construye a través de la integración y que los negros forman parte de esa nación y que merecen derechos civiles porque mueren como ciudadanos porque lo vio él lo vio en Normandía estamos pues como lo vio habla de algo que él ha vivido no está especulando ¿no? entonces por eso es un mito decíamos un mito luminoso de todo aquí lo que contribuye a la constitución de la nación y el western de la poética es un conjunto de artículos algunos de ellos yo ya los tenía publicados en la revista de Catoblepas donde yo lo que he planteado es aplicar la teoría de la poética y del mito que desarrolla Gustavo Bueno sobre todo la distinción entre estética y filosofía del arte que no son exactamente lo mismo para ver que el western como género cinematográfico tiene un proceso evolutivo desde 1906 desde la obra de Edwin S. Porter Asalto y Robo al Tren hasta los últimos westerns hasta los últimos westerns porque el western ya ha muerto porque todavía se siguen haciendo westerns todavía se siguen haciendo westerns pues estoy pensando yo que sé el último que yo he visto por televisión además que se estrenó hace dos años unos tres años aquí en España Tomahawk Bones películas westerns ya muy hibridadas con cine gore con cine fantástico porque el western como el cine en general admite muchos tipos de hibridación y diferentes tipos de poética bueno yo lo que he tratado de decir es que el modelo del western clásico se ciña la poética clásica de Aristóteles y que hay una evolución a partir de un núcleo originario que se da ya del cine mudo con una serie de estereotipos muy básicos algunos de ellos interpretados ya en los años 30 por el propio John Wayne aquellos westerns seriales que se hacían se hacían un western por semana y que repetían siempre el mismo estereotipo el jinete que cabalga la chica que es maltratada los villanos que roban un banco y el chico y el héroe que todo lo soluciona bueno a partir de ese núcleo originario a partir del año 36 sobre todo 39 ese western va incorporando materiales que proceden de otros ámbitos de la sociedad norteamericana ámbitos que están en crisis como pasó por ejemplo en la propia clase obrera durante el New Deal y que al ir incorporándose van creando un cuerpo un cuerpo mitológico y un cuerpo ideológico un cuerpo mitológico y ideológico que después se analiza en su curso evolutivo y ese curso evolutivo del western es el mismo curso evolutivo como no podría ser de otra manera de la propia evolución sociopolítica y ideológica de Estados Unidos y a pesar de las grandes diferencias que pudiera haber en la intención de voto de grandes hombres por eso John Ford George Marshall Harry Hathaway John Huston Delbert Davis William Wellman los grandes yo estudié básicamente los métodos 30 grandes directores al margen de lo que ellos pudieran pensar cuando ellos construyeron un western están dirigiéndose por unas pautas dramáticas y de guión y de construcción sobre todo eso de construcción a mi la palabra construcción es la que más me interesa aquí que son comunes y que llegan hasta nuestros días mire es Clint Eastwood porque aprendió el oficio y con quien aprendió el oficio de Clint Eastwood pues lo aprendió con Don Siegel y Sergio Leone estamos claro es que el western fui en Europa y después Sergio Leone crea ya el manierismo dentro del western que es el spaghetti western que incorpora elementos realistas pero incluso incorpora elementos cómicos de la tradición más cómica de la comedia del arte típicamente italiana al mundo americano hay una osmosis ahí muy grande igual que antes te decía que hubo una osmosis entre el cine japonés y el cine y ciertas formas de western a partir de mediados de los 50 después en los 60 pues el impacto del spaghetti western fue muy grande hubo muchos subproductos de mi pésima calidad pero los crátulos grandes western la famosa trilogía del dólar de Sergio Leone pues fueron fueron claves entonces yo en el western la política intento seguir en la misma línea analizar la relación entre ideología mitología y arte y además bueno por supuesto John Ford tiene una importancia especial en varios de los capítulos en los que también hablas del sargento negro la relación entre el sargento negro Platón y Aristóteles también hablas de la democracia y el periodismo en la vida y obra de John Ford que me parece un capítulo verdaderamente interesante pero después tenemos otras películas de las que hablas por aquí como por ejemplo pues la misión el manto negro después hablas de un hombre llamado caballo que es una película que me gusta especialmente sí a mí también pero dentro del género western hay varios subgéneros evidentemente el estereotipo del cowboy a partir de los 1070 entra de hecho el estereotipo del cowboy es precisamente el que genera en su muerte heroica lo que después se llamó el western crepuscular no olvidemos que el inicio del western crepuscular yo lo pondría con algunos antecedentes yo lo pondría en la obra de John Ford más testimonial que es el hombre que mató a Liberty Ballas porque ese personaje que encarna John Wayne Tom Donifo que es pues eso el ganadero honrado que utiliza la fuerza porque sabe que es la única manera de cambiar la realidad de forma expeditiva queda vencido y vencido incluso en el terreno del amor porque la joven chica se enamora de Ransom Stoddard que quiere que impere el imperio de las leyes el imperio de lo que está escrito en las leyes el manual de derecho por encima de la ley del revólver bueno pues ese Tom Donifo al que van a honrar ya de ancianos después de su muerte es el entierro del propio mito de Lendue John Ford construye una obra donde ejerce a su vez la representación de la muerte del héroe lo que para ello utiliza a quien mejor iba a utilizar que al propio John Wayne después Don Si y en el último pistolero del 76 viene a hacer lo mismo pero John Ford lo hace de una manera magistral porque viene a decir bueno realmente una democracia se consolida cuando hay educación y orden social imperia la ley no la ley del revólver imperia la ley no la ley del más fuerte entonces ahí surge muere el estereotipo del cowboy y ya surgen otros subproductos algunos en clave de Western Contemporáneo estoy pensando en películas como Junior Bonner de Sam Pekin el cine de Sam Pekin hay que verlo como un cine crepuscular como un cine donde se revisan los mitos ya en clave casi nihilista estoy pensando en la versión que da él de Billy el Niño con Chris Christopherson y otros actores que trabajan y que son emblemáticos Lee Van Cleef o el personaje del sheriff Pat Garrett esa vuelta de tuerca es importantísima en Sam Pekin pero claro no se puede entender sin el cine anterior llegas incluso aquí en el último capítulo a una película bastante actual de hace solo tres años que es el renacido después de que cae el mito del héroe como mito del cowboy el cowboy como digamos máximo paradigma máximo arquetipo que simboliza todas las virtudes de la sociedad norteamericana por lo menos de los estados del sur de los estados del sur y de lo que se llama América Profunda los estados del medio oeste siempre partir de ese famoso chiste que todos incluso lo repetimos mucho en España dice forastero nunca tendrías que haberte atrevido a traspasar el Mississippi bueno pues ese estereotipo que muere ahí queda reemplazado por otros estereotipos estoy pensando en eso en películas como la balada de Cable Howe que la he visto hace pocos días de San Pekinpah hay un western de San Pekinpah que es el primero que es de 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 Deli Companions en compañías mortales con Maury Nojara y Brian Kate el precioso western también es un western ya crepuscular del año 61 donde el héroe ya es mucho más ambiguo ya no es ya es es más poliédrico tiene lados más oscuros es más pérfido incluso pero es que aparece otro nuevo estereotipo y precisamente aparece cuando tiene que aparecer que es cuando aparece el problema de la sensibilidad ecológica a raíz de la guerra de Vietnam que es el héroe y que encarna también con la primera tradición americana que es el héroe ecológico por eso obras como Un hombre llamado caballo El regreso del hombre llamado caballo La venganza del hombre llamado caballo El hombre de una tierra salvaje que es una película también rodada en parte en España por Richard Harris o esta última El renacido pues beben de ese estereotipo yo creo que ahí hubo una obra clave que a mí fue la que más me gustó como digo yo esta película a mí me salvó la infancia porque los que éramos de clase obrera pues teníamos poco con que divertirnos y yo me acuerdo que como la vi me quedé fascinado me estoy refiriendo a la película Jeremia Johnson yo la vi con 10 años todos los años se la pongo a mis alumnos porque yo la veo con auténtica devoción es una película que ya habré visto no quiero exagerar pero igual la he visto 60, 70 veces desde los 10 años y voy a hacer 55 y dices aquí en el capítulo Robert Redford todavía vive pero es que Robert Redford a raíz de esa película además él era muy amigo de Sidney Pollack siempre digamos que abanderó la causa ecologista y el cine alternativo el famoso festival de Sundance y esa es una película tan importante que recupera el estereotipo del trapero y dices aquí en el título del capítulo las aventuras de Jeremiah Johnson mucho más que un western ¿qué hace esa película mucho más que un western? mira yo te voy a explicar muchas cosas lo primero esa película sirvió en Estados Unidos ya desde el punto de vista casi del marketing para relanzar la figura del cazador ecologista fíjate que Hollywood que ha construido a través del western su leyenda rosa salvo una excepción que yo conozca nunca abordó un tema clave que es que para exterminar a los indios primero exterminaron a 20 millones de bisontes lo que llamaríamos a términos de costado bueno con caza radial que no se trataba de cazar para comer se trataba de matar al bisonte para que los indios no tuvieran de qué comer y así doblegarlos por el hambre matarlos literalmente de hambre y que aceptaran la política de reservas las reservas eran esos territorios como las famosas Badlands de Dakota donde no había ni posibilidad de hacer agricultura porque eran tierras que no tenían nada ni oro ni plata en el subsuelo y arriba eran prácticamente incultivables bueno pues Jeremia Ronson hay una película del año 55 por cierto de un director europeo Richard Brooks que se titula The Last Hunt La última caza esta película fue muy criticada fue muy criticada porque era un western interpretado por Robert Taylor sobre todo por Robert Taylor y Debra Payet y Esteban Granger Esteban Granger y que se enfrenta a Robert Taylor donde se presenta un tema clásico que es la cruelidad con la que el alto estado mayor operó en las dos en la zona de la cuenca o sea desde Montana a Dakota y desde Dakota hasta Texas que era acabar con todos los bisontes bueno esa película no gustó porque muchos cazadores se sintieron ofendidos pero no cuentaban una mentira ese tipo de subgénero no se volvió ¿cuándo se recuperó ese subgénero? pues a raíz de la película es un hombre llamado un hombre llamado caballo y después a raíz de las aventuras de Jeremia Ronson porque te presenta al cazador como un individuo hippie avalaletre descreído de toda forma de civilización que busca en las montañas su redención es un mensaje casi politeísta por no decir ateo ¿eh? hay una frase preciosa en la versión española cuando el joven cazador que interpreta Robert Redford pues tiene que aprender todas las astucias porque si no muere y el viejo cazador ¿eh? Bear Crow le dice muchos suben aquí se refiere a la montaña muchos suben aquí para ser diferentes buscan en la montaña algo que ellos no llevan dentro pero la montaña no la puedes engañar entonces ese es el mensaje ecologista más fuerte que tú puedes dar esto en una época donde la gente estaba descreída de Vietnam donde la gente sabía ya porque era Vox Populi lo del caso Watergate nadie confiaba en nadie me refiero al tema de la política como se ve también en una película posterior como todos los hombres del presidente pues Jeremia Johnson fue una película que al pueblo llano le hizo entender que ya más que la importancia de Estados Unidos como imperio está el hecho de la autosuficiencia yo ahora contemplo muchos vídeos en Youtube de gente que tiene canales de vida autosuficiente en caso de que hubiera una catástrofe ¿cómo fabricar fuego con dos palos? ahí están los vídeos de un has de mirarlos en Youtube de Dave Canterbury que es un señor de mi edad Esmarine que es un experto en supervivencia este vive en Ohio y es un experto en supervivencia o sea pues eso ¿cómo hacerte claro tú lo ves en la serie MacGyver no, no esto es ¿cómo sobrevivir en medio estilo? ¿cómo sobrevivir en medio estilo? bueno pues Jeremia Johnson interpretado por Robert Refford es el individuo descreído cuando uno le dice aquí los indios te van a matar ¿por qué no vuelves en la ciudad? y él viene a decir en la ciudad ya estuve y no encontré nada bueno no encontré nada bueno prefiero dejar mis huesos en esta tierra es mucho más eso es mucho más digno morir fruto de una helada o de un ataque de un oso o de que te coman los lobos que tener que vivir en una ciudad bueno pues esa película después sirvió para relanzar toda la caza con armas de avancarga España tiene dos fábricas que venden en exclusiva para Estados Unidos armas de carga por la boca como las de hace 180 años me refiero a la casa Arresa que fabrica para traditios que está en Conéctica y la casa Dickard que ahora se llama Vergara Barrels que está aquí precisamente en Vergara en la provincia de Lipuzkoa y que vende para la empresa Conéctica Valley Arms que está en Norcross Georgia entonces se ha creado todo el cine sirvió para relanzar toda la industria ligada a la caza y a la pesca en términos ecológicos hay que cazar pero hay que cazar de una manera sostenible ¿cómo? cazando con las armas de nuestros totalabuelos matar para comer y punto no matar más de lo que vayas a comer bueno pues eso eso se inicia con esta película es una película ecologista y panteísta claro está la época del movimiento hippie no podemos creer en el poder político Nixon nos miente en todo los políticos nos mienten en todo hemos lanzado Napal sobre territorios que nos iban y nos venían hemos matado América tiene que cambiar ese es el mensaje teniendo en cuenta el título del libro Miguel Ángel el western y la poética a propósito del renacido y otros ensayos bueno la mayor parte de los capítulos tienen que ver con directores de western o con películas que se pueden relacionar con el western hay un capítulo en cambio en el que hablas de dos películas de Jean-Jacques no en busca del fuego y el oso como se explica la inclusión de un texto acerca de esas películas en un libro titulado el western y la poética bueno si porque Jean-Jacques que es un director franco canadiense también retoma ese mensaje ecologico bueno en busca del fuego es una película que se suele utilizar mucho como recurso didáctico en las aulas porque es una película del año 81 donde todavía se utilizaban métodos ópticos en el maquillaje no técnicas digitales y te presenta un poquitino que sale la ficción pues esa convivencia entre neandertales cromayones y la importancia que tuvo el uso del fuego y la dieta cárnica en la evolución del hombre yo recuerdo una obra clásica de un biólogo español Faustino Cordón titulada Cocinar y Zalombre o la tesis famosa de Robert Aldrey Robert Aldrey fue primero un dramaturgo después se dedicó en Estados Unidos a escribir sobre antropología y se entura así el origen del hombre la hipótesis del cazador si el hombre no hubiese cazado no llegaría a ser hombre si el hombre no hubiese sido carnívoro no hubiese llegado a ser hombre en términos evolutivos otra cosa es que un individuo puntualmente decida a ser vegetariano y entonces esa película pues es una herramienta yo he utilizado mucho el Western también como herramienta didáctica sobre todo para chicos chicas de 17 años que plantea muy bien también lo que en términos de Gustavo Bueno llamamos el eje del espacio antropológico en el ser humano la idea de hombre es una abstracción entonces tenemos que utilizar algo que sea más manejable pues hablamos de que el hombre tiene tres básicas dimensiones la relación del hombre con otros hombres la razón la relación del hombre con el medio sea este natural o artificial o sea técnico o tecnológico y la relación del hombre con una serie de entidades que pueden ser núcleos de de voluntad y de inteligencia que nos envuelven que lo que vulgarmente llamamos la relación del hombre con lo sagrado con los dioses con lo santo o si hablamos de la prehistoria con los animales del Pleistoceno porque eran los primeros dioses pues eso el mamut o el oso de las cavernas y entonces esa película a mí me interesó y sobre todo después también el oso porque da un mensaje ecologista también da un mensaje ecologista donde la naturaleza ese oso grizzly esa película se rodó aquí en Europa se rodó los apeninos imitando como que era la columbia británica como si fuera Canadá bueno se te plantea ese tema ojo tú eres parte de la naturaleza y la naturaleza te puede quitar o te puede te puede dar la vida como eso todos los años hay gente que va yo que sé todos los años salen de Europa un montón de expediciones de gente que va al Himalaya y muchos saben que van a morir porque no están suficientemente preparados sin embargo no lo evitan sabes que no estás preparado ¿para qué vas al Himalaya? pues todos los años muere gente en la montaña incluso aquí en Asturias tenemos los picos de Europa mucha gente se mete donde no o sea la montaña como dice la película es muy tradicionera en la playa está haciendo sol pero en la montaña de pronto cambia el clima y en dos horas bajas abajo cero si vas con ropa que no es apropiada pues ahí te quedas ahí nos valen ideologías es el frío se acabó bueno pues estos mensajes ecologistas han tenido mucha mucha fuerza en Hollywood también y también tienes un capítulo aquí que es el tercero en el que hablas acerca de Estados Unidos por el mito hacia el imperio el cine y el mito del héroe y de la libertad específicamente Miguel Ángel ¿qué importancia tuvo el western en la creación del imperio estadounidense que es en el que estamos sumidos en la actualidad? pues una importancia capital en diferentes fases una cosa es la fase que va hasta el 39 o hasta el 28 entre unos técnicos porque cuando no existía el cine mudo pues evidentemente el western tenía que ser muy sencillo eran estereotipos visuales con los que la gente de una manera puramente imaginativa se identificaba pero es que hay que pensar que ojo hasta el año 28 muchos de los que podían ser espectadores del western estaban viendo un cine que en el fondo para ellos tenía casi un sentido documental porque muchos de aquellas personas es que realmente bueno sin ir más lejos John Ford conoció al propio Wyatt Ear real porque Wyatt Ear murió en el 28 y Ford empezó a rodar westerns en el 14 con Harry Carey Harry Carey al que después le dedica una película de homenaje que es Tres Padrinos y pues trabajó mucho con su hijo Harry Carey Jr porque John Ford como era muy paternal pues tenía su propio grupo de actores a los que más o menos vampirizaba pero con los que siempre trabajaban con él era fiel a sus amigos en ese sentido y le eran fiel a él que él actuara ahí de una manera un tanto tiránica por esa impronta de marcar su huella y su carácter en todo lo que hacía bueno pues sí claro es que no se puede entender de hecho los primeros guiones de los westerns salían de los noticiarios porque el asaltar bancos y el asaltar trenes no digo en el este claro que era ya industrializada urbanizada claro no digo pues eso no digo en Virginia o ni siquiera en Tennessee pero asaltar bueno Tennessee bueno pero asaltar trenes por ejemplo o robar diligencias en 1910 todavía se hacía en territorios como Oregón Washington que estaban todavía muy poco urbanizados y donde todavía imperaba la ley del más fuerte del cazador o del sheriff 1910 1914 es decir que uno dice bueno sí Ford inventa el Ford T ya ya pero ¿quién podía comprarse nada más inventar un automóvil? la gente seguía moviéndose en carretas hasta los años 20 en las zonas digamos más alejadas en algunas zonas de Arizona en algunas zonas de Washington de Oregon de Idaho de Montana ¿quién podía comprarse un camión? entonces cuidado el western surge casi como un cine que da testimonio de lo que está pasando ahora o de lo que ha pasado 10 años antes que todo el mundo recuerda porque lo ha leído en las noticias pues Fernando Detral entró en un banco enmascarado pegó cuatro tiros y robó entonces esos estereotipos funcionaron al principio para dar cohesión social claro cuando llega la gran hambruna o sea cuando llega la crisis del 29 el cine sirve eso se ha dicho muchas veces para evitar una auténtica revolución las clases pobres lo único que pueden hacer es ver cine casi gratuitamente porque para comer no tienen y el cine les sirve a ellos de consuelo llámalo al opio del pueblo sí pero un opio que después se revela eutáxico porque tú vale estás reivindicando como se ve en muchas películas una huelga general bueno lo que retrataba ya este Chaplin en la película tiempos modernos ese movimiento obrero que hay por ejemplo en Nueva York que está meditizado por los sindicatos por la mafia sin embargo en las zonas rurales el western actúa como elemento de cohesión y mucha gente que dice bueno oye somos parias de la tierra pero formamos parte de un gran proyecto que se llama Estados Unidos y eso es eso y después claro a partir del 39 el western ya se empieza a construir en clave política o sea en clave política frente al enemigo nazi o después frente al enemigo soviético frente al eje del mal que es el comunismo eso está claro además porque caen unos valores queda claro que en un país de la extensión de los Estados Unidos en esa época en la época post 1929 el New Deal y bueno la gran depresión como se suele conocer a esa época se necesitaban elementos de cohesión porque el país era prácticamente inabarcable en extensión y entonces el cine por una parte después la radio pero el cine sí lo abarcaba es decir que en Hollywood ya surgen unos grandes laboratorios que permiten hacer miles de copias de películas y hasta estados poco poblados por eso o donde hay unas nevadas inmensas la gente podía adquirir un proyector en un pueblo lejano de Montana o de Washington o de Minnesota o de Wisconsin y rápidamente a través de esos noticiarios y de las películas se creaba un alma común un espíritu común un espíritu del pueblo por decirlo en lenguaje hegeliano ¿no? A través totalmente distinto por supuesto al espíritu nazi bueno hay que recordar que incluso en Alemania en los años 30 también se hicieron westerns o sea que frente a esa ideología nazi que incluso avanzalla en Europa dada la pasividad que al principio tuvieron frente al expansionismo bélico del Lebenswell ¿no? del del proyecto nazi de crear un espacio vital exclusivamente germánico al principio los ingleses no presentaron batalla hasta que ya fue inevitable claro pero en América se creó cohesión con el cine sobre todo en las clases populares de esos Edward Buscombe y otros estudiantes dicen es que el paradigma del western del New Deal y de la depresión es la diligencia porque el mensaje que está dando Forrest una sociedad solo se salva cuando los parias de la tierra dicho en un lenguaje dicho con lenguaje marxista pero en un sentido totalmente antimarxista cuando los pobres de la tierra cuando los desposeídos cuando los marginados por razón económica o por razón moral como las prostitutas hacen el trabajo que los demás no hacen tú dígate que en esa película el único que realmente va a prisionero es el banquero corrupto los demás que van a esa diligencia son el microcosmos que compone a los pobres de Estados Unidos que son los que realmente después van a morir en las trincheras o van a morir en Pearl Harbor claro eso lo hemos visto en muchas películas bueno hay un homenaje en directo hay un foro por ejemplo en la película salvar al soldado Ryan cuando esa madre recibe le han muerto dos hijos y recibe la noticia de que está buscando al tercero y el propio presidente dice no no hay que ir a buscar a este chico porque esa madre ya ha perdido a otros hijos eso fue real eso fue real y la película lo recoge por lo que pasa que fue real en la guerra de secesión una familia que tenía cuatro hijos y tres hijos mueren en la guerra entonces esa madre que se va a quedar sin ningún hijo bueno pues ese sentido de unión de abnegación es el que presenta John Forrest en la diligencia forma parte del espíritu y de la mentalidad de la época y eso es precisamente a lo que iba el cine como medio de comunicación de masas junto con la creación de la radio también como medio de comunicación de masas fueron dos elementos que unieron a un país que en realidad estaba bastante desunido porque muy poco tenía que ver Nueva York con Tennessee con Idaho con el estado de Washington pero todas las personas veían más o menos las mismas películas asistían a los mismos mitos escuchaban los mismos programas de radio y también la radio hacía que el deporte como por ejemplo el béisbol o el boxeo pues también fuesen elementos de cohesión para un país de estas dimensiones como lo sigue siendo ahora el fútbol es decir aunque ahora el internet lo está revolucionando todo pero no sabemos todavía lo que podemos esperar de esta revolución tecnológica de los últimos 20 años es verdad que los deportes bueno el deporte ha sido en Estados Unidos uno de los elementos clave junto con el cine de integración no olvidemos que muchos actores empezaron en la universidad porque eran buenos deportistas y les daban becas creo que el propio John Wayne si algo fuera a la universidad o que después no hiciera carrera en ella fue porque eran grandes deportistas y se creaban ligas de claro con sus intereses económicos evidentemente ligas de diferentes deportes sobre todo eso el rugby y el béisbol que tenían un circuito más o menos nacional y que te permitían destacar siendo un joven y a través de ahí podías dar el salto a otros territorios como el territorio del cine algo que no ha cambiado realmente porque las universidades actuales pues continúan sobre todo algunas de ellas gastando unas cantidades enormes de dinero para sus programas deportivos que después por supuesto les van a ofrecer réditos económicos también es decir no gastan dinero en el fútbol europeo sino en el fútbol americano o en el béisbol o en deportes que después se puedan convertir en profesionales entonces está claro que y que crean unos modelos de actuación todos pensemos aquí en el famoso matrimonio entre Marilyn Monroe y Joey Di Maio es decir pues eso bueno y tú lo has dicho antes el boseo por ejemplo incluso la música el jazz que permitió dar cauce a toda la población negra marginada de muchos suburbios claro y esa idea es la castigna que tiene Yofo la nación no la hacen los ricos no la hacen los poderosos no se construye desde los despachos se construye desde las caballerizas se construye desde las cloacas y por eso en el western se construye una serie de estereotipos la prostituta de buen corazón es decir la mujer que es una sucia paloma con el lenguaje que se utilizaba en el western una pero que tiene un corazón de oro y que permite redimir a ese hombre errante sin hogar el prototipo del outsider por ejemplo de hecho si algo nos presenta por ejemplo centros del desierto es el prototipo del outsider del caballero andante que no tiene hogar ni lo puede tener que ayuda a construir la civilización pero precisamente como para construir la civilización es necesaria el principio de la fuerza quedas expulsado de aquello que tú mismo construyes ese es el mensaje de ceutero del desierto Miguel Ángel Navarro creo hablándonos desde Asturias en España acerca de dos de sus libros Ford y el sargento negro como mito tras las huellas de Obama y el western y la poética a propósito del renacido y otros ensayos yo soy Antón García Fernández y esto es un nuevo episodio de el embés de la página Miguel Ángel no nos queda mucho tiempo porque tengo que ir a dar mi próxima clase entonces me gustaría hacer dos cosas hay un tema Miguel Ángel que yo creo que es capital en cuanto a tus intereses que es el tema de las armas hay un capítulo que es el capítulo número dos de este libro el western y la poética que se titula los Estados Unidos y el culto a las armas un tema por supuesto de candente actualidad en estos momentos no nos daría tiempo de hablar de este tema si ahora te hiciese la pregunta acerca de ese tema entonces te parece que pongamos punto y final aquí este episodio del embés de la página y te puedo emplazar para un futuro próximo para que hablemos específicamente de este tema de las armas que a ti tanto te apasiona ¿te parece bien eso? si por supuesto porque además ya hemos comentado que el western los últimos 30 años ya digo a partir de esos westerns con mensaje ecologista relanzo un poco el vínculo del arma ligada a la autosuficiencia a la autodefensa a la caza pero una caza ecológica que mantenga un cierto equilibrio casi panteísta con la naturaleza y eso está muy presente en los últimos westerns y toda la tradición de Hollywood pues en un próximo episodio yo creo que sería muy interesante poder hablar de ese tema y a mí me encantaría si tú lo tienes a bien entonces para terminar este episodio antes de que tenga yo que ir a dar mi próxima clase de español quería preguntarte simplemente algo que suelo preguntar típicamente al final de estos programas del embés de la página quien no haya leído tus libros sobre el Ford y el sargento negro y el western y la poética descríbenos brevemente para la audiencia que pueda ver ahí afuera qué es lo que se encontrará alguien que se acerque a estos dos libros bueno en el caso de Mites Esencial que yo titulé ya como libro Ford y el sargento negro como mito lo que intentamos es reconstruir desde la filosofía materialista de Gustavo Bueno pero a partir de los cánones clásicos de la poética de Platón de Aristóteles cómo y por qué John Ford es un gran poeta del imperio estadounidense sin el cual no se puede entender cómo llegó a la cultura norteamericana a expanderse por toda Europa y a consolidarse a pesar pero también gracias a sus grandes y terribles y sangrientas por qué no decirlo con tradiciones internas por ejemplo en el tema de la lucha por los derechos civiles y el tema del racismo latente en muchos estados y en el caso del western de la poética lo que pretendemos es ahondar más en cómo ciertos subgéneros dentro del western tienen una evolución mitológica que puede ser evaluada en términos filosóficos en términos hegelianos por ejemplo en términos incluso marxistas de ver qué determinaciones económicas, sociales y políticas actúan en el western y viceversa cómo el western con su construcción de mitos luminosos revierte los procesos de maduración de la mentalidad media americana y de cohesión de la mentalidad media americana sin la cual no se entiende por qué Hollywood destina 133 millones a hacer una película como el renacido con Leonardo DiCaprio que antes no había sido oscarizado y lo es en ese momento bueno porque hay que vender una determinada concepción del mundo no porque Hugh Glass fuera un cazador distinto a los demás porque yo lo dije aquí en Asturias en España tuvimos como en Estados Unidos excelentes y fornidos cazadores de osos tan aguerridos y tan valientes como cualquier estadounidense pero aquí se ha olvidado toda esa cultura sin embargo allí forma parte del presente en marcha la propia identidad actual los dos libros se titulan Ford y el sargento negro como mito tras las huellas de Obama publicado por Eicasia en el año 2011 y el western y la poética a propósito del renacido y otros ensayos publicado pues hace solo un par de años en el 2016 en Oviedo por Pentalfa Ediciones su autor su autor Miguel Ángel Navarro Crego profesor en el Instituto Jerónimo González de Sama de Langreo en Asturias España Miguel Ángel ha sido un verdadero placer muchísimas gracias por aceptar la invitación y también por aceptar una invitación para una segunda conversación en un futuro próximo gracias por estar aquí en el embés de la página gracias a ti por haberme invitado y gracias por posibilitarme lanzar mi mensaje a través de la red que es Internet y me gustaría que algunos buenos amigos que estoy haciendo ahora a través de YouTube de Estados Unidos se pudieran interesar por mis libros y poder pues sobre todo me interesaría investigar la presencia española en la cultura estolidense pues nosotros pondremos nuestro granito de arena para que así sea desde aquí desde el embés de la página este ha sido un nuevo episodio del embés de la página el número 5 con nuestro invitado especial de hoy Miguel Ángel Navarro Crego que volverá pronto para hablar acerca del tema de los Estados Unidos y el culto a las armas el copyright de este programa año 2018 soy Antón García Fernández y ha sido grabado en directo en Martin en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América muchas gracias por la atención y de nuevo muchas gracias Miguel Ángel hablamos muy pronto sobre un tema también muy interesante que es el de las armas el western que por supuesto ahora tiene una importancia y una actualidad verdaderamente candente muchas gracias de nuevo Miguel Ángel bueno muchas gracias a ti y un abrazo muy fuerte para ti y toda tu familia muchas gracias y hasta la próxima muchísima